Bueno mi plebada, que se prenda el cerro conmigo, cuando tú le deseas a alguien lo mejor, al prójimo lo mejor, compas te quedas con la boca abierta o sorprendido, todo puede pasar en un minuto, en un segundo, aquí con mi camarada vamos a ver cuánto remangó, miren este ticket, vámonos, vamos a ver que este compa agarra el ticket para que se den cuenta quién es mi compa el que está comprando esto. Bueno, este es mi camarada, vamos a ver cuánto remanga, sonríe cabrón, dice mi camarada, ahí está, ahí está, pues aquí está compa, sea lo que sea, solamente se ganó 20 dólares, pinche Tiger, tanta emoción para nada, vamos a ver, bueno Tiger, préndete hijo de tu bomba madre, vamos a ver, me emociono más yo que Carlitos. Ah, perro, no que no, 250 papá, entregando más Ari, entregando más Ari, dinero, dinero, dinero. Bueno mi plebado, como siempre yo entregando 100, otros 100 y 250, en este momento entregando 250 a este compa, como les digo, yo siempre les deseo lo mejor, hasta yo me quedo con la boca sorprendido, bueno con la boca abierta, me quedo sorprendido, las palabras se me amarran, porque la verdad me siento muy contento entregando billete. Bueno Carlitos, 250 papá, la verdad yo me pongo bien feliz cuando pasa esto, no es para que llame a la gente, sino que ya son 200 dólares, no sé para qué lo vaya a usar mi compa, pero son 200 dólares, suscríbete al canal, dale like y vamos creciendo cada día más en YouTube.